La existencia del cáñamo se puede encontrar a lo largo de la historia registrada. Alimento, medicina, elísir, textil, el cáñamo es considerado por algunos como el primer cultivo domesticado por nuestros antepasados. En la antigua India se mezclaba con leche y especias en una bebida que se cree que ayudaba a la digestión, aliviaba la fiebre y la disentería. Algunos pensaban que hacía que el cuerpo estuviera más alerta, llamándolo el néctar de los dioses. A partir de mediados del siglo XIX, el aceite de cáñamo era una parte natural de la farmacopea americana, prescrito para todo, desde calambres hasta ataques crónicos. Después de los años 30, los impuestos hicieron que el cáñamo fuera demasiado caro de cultivar y los granjeros abandonaron el cultivo. El cáñamo se volvió más escaso, los canabinoides casi desaparecieron de la cadena alimenticia y los americanos se volvieron deficientes en canabinoides. El canabidiol es un compuesto químico natural que se encuentra en plantas como la equinacea, el lino y, por supuesto, el cáñamo. En esta forma se le conoce como fitocannabinoide. Pero las plantas no son la única fuente. Los canabinoides también existen en el cuerpo humano e incluso se pueden encontrar en la leche materna. Algunos investigadores sostienen que juegan un papel crítico en el desarrollo de la infancia temprana. Independientemente de la fuente, los canabinoides trabajan en conjunto con el sistema endocannabinoide del cuerpo, también conocido como ESS. El ESS es una red de receptores de canabinoides que se encuentran en el cerebro y los órganos abdominales de los mamíferos. Este sistema juega un papel clave en la regulación de muchas funciones naturales, incluyendo el humor, el sueño y el apetito. Presente incluso desde las primeras etapas del desarrollo fetal, el ESS consiste predominantemente en receptores endocannabinoides localizados tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Los receptores CP1 del sistema nervioso central se combinan con las células nerviosas del cuerpo para ayudar a regular la bioquímica del cuerpo. Tanto los endocannabinoides como los fitocannabinoides se unen a estos puntos receptores para controlar el paso de las proteínas entre las células. Los receptores CP2 del sistema nervioso periférico se encuentran principalmente en los glóbulos blancos, en las amígdalas y en el vaso. Los canabinoides que se unen a estos sitios ayudan a modular la respuesta del sistema inmunológico a las enfermedades y lesiones. Las investigaciones han demostrado que el canabidiol tiene el potencial de reducir la inflamación y proteger las células críticas contra la oxidación. Debido a la falta de canabidiol en el suministro de alimentos y a la tendencia de los canabinoides autóctonos a degradarse dentro del cuerpo humano, la mayoría de las personas tienen una deficiencia de estos importantes compuestos. Esta ausencia de canabinoides ha llevado a los investigadores a establecer una condición conocida como síndrome de deficiencia clínica de endocannabinoides. Una dieta rica en fitocannabinoides como los aceites de cáñamo y las semillas de cáñamo pueden compensar esta deficiencia. El descubrimiento de los canabinoides y del sistema endocannabinoide ha obligado a la comunidad científica a replantearse cómo funcionan muchas de nuestras enfermedades más debilitantes y cómo tratarlas. Resulta que muchos de nosotros somos deficientes en esta sustancia fundamental que juega un papel clave en el mantenimiento de nuestros cuerpos equilibrados y saludables. Estos receptores son una parte intrínseca de nosotros, lo que nos lleva a preguntarnos ¿estamos hambrientos de canabinoides?